Gracias, Héctor, y tenemos un invitadazo, Carlos Espejel, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y a toda la gente aquí de Multimedios, feliz de estar aquí. Es la primera vez que estoy y de verdad que instalaciones tan padres y que alegría. Oye, el verte, Lolo, nos vamos a Chiqui Drácula. Sí, ¿verdad? Todo el mundo, todo el mundo ahí lo primero que traen en la mente. Y ahí en la obra de Cleopatra metió la pata, hacemos un pequeño homenaje, como dicen los cómicos. Oye, Cleopatra metió la pata, ¿van a trabajar este fin de semana? Claro, este es un fin de semana buenísimo porque viene mucha gente de todas partes de la República. Y eso hace que vayan al teatro, les gusta mucho el teatro. Es más barato el teatro en la Ciudad de México, tiene una cartelera, una oferta más grande. Entonces, viene mucha gente, así que esperamos que se llene de gente de todas partes de la República. ¿Cuál es tu personaje? Yo hago un rey, según esto, Baconerpes. Se llama Baconerpes, imagínate. Ahora lo será. Y es un rey persa, yo soy el rey persa, un asesino. ¿También por algo será? Sí, por algo será, imagínate. Ahí estoy, mira nada más, un maldito que viene a acabar con el imperio de Egipto. Y bueno, termina conociendo a Cleopatra, que lo hace el estupendo Alejandro Suárez. Y bueno, ahí suceden muchas cosas y ya lo tienen que ver, no puedo darle más spoilers. Oye, ¿qué le encanta? No, mira, estoy con el señor Edgar Viva. ¿Qué le encanta? Ybel, Cecilia Galeano, está Gabriel Soto, está, no quiero dejar a nadie, pero Alejandro Suárez, Alejandro Ibarra, Ben Ibarra, Excelsa, Rosa Concha. Somos un montonazo de gente. Lizardo, en fin, los que me estoy acordando ahorita. Cervoni, en fin, somos un montón Hombre, son muy buenos Sí, 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 somos bastantes Hay algunas funciones en las que sí se cambian los personajes pero en general está todo el elenco está bueno y está muy divertida es una comedia que le hizo Alejandro Suárez el señor Alejandro Suárez con el Loco Valdés en el 83, 84 y tuvieron un éxito increíble tuvieron tres años en México, luego se fueron de gira con Cleopatra, esta obra ya la habíamos hecho con los Masca Brothers hace el año pasado, la verdad es que quedó muy simpática y bueno por problemas que tuvieron y tal la volvimos a retomar ahora recién hace un par de semanas, hace un mes más o menos y esperamos que duremos mucho tiempo. Oye, pero además uno cree que los actores ya vienen las vacaciones, los vamos a ver en bikini los vamos a ver en su tanguita A Gabriel Soto, sí, mira nada más ahí está Gabriel con Benny, con Don Edgar y sí, pues sí lo ven así como lo estás viendo, ahí está Rosa Concha Maribel, Guardia en fin, está un elencazo y sí Maribel y Ninel salen bueno, espectaculares junto con la Galeano se ven divinas y bueno, pues vean Gabriel Soto que feo, feo, feo no es por eso se lo pelean tanto Pues mi última pregunta, sí te ibas a echar un taco de ojo con ellas, pero ya veo que es con Gabriel Sí, no, Gabriel está, ay qué cosa sus caireles y Gabriel hace a Julio César el gran emperador y tenemos ahí una escena muy simpática también con él, la verdad está buena tiene musicales, no es solamente una comedia, es una comedia musical tenemos un grupo de bailarines estupendos son ocho chicas y ocho chicos bien bailados que ya hacen parte de la guardia romana y tal, entonces es un espectáculo grandote una escenografía enorme es una producción de Omar Suárez el que hizo perfume de Gardenias ya sabes que le gusta hacer estas super producciones con super elencos y bueno, para nosotros pues es un es un orgullo, ¿no? poder estar en una en una temporada de este tamaño Oye, aparte de Cleopatra metió la pata ¿qué andas haciendo? ¿series? ¿dónde andas? sí, bueno, empiezo una película un cameo como dicen ahora para hacer un extra bien pagado un cameo empiezo una película próximamente en Durango me parece que se va a hacer este ¿y qué más estoy haciendo? tengo un teatro en Mérida tengo un teatro que estoy ahorita ¿por qué en Mérida? porque me fui un tiempo para Mérida tengo una escuela en Mérida y me fui un rato a Mérida este estoy vivo allá parte de mi tiempo y tengo el teatro Fantasio que es un teatro muy bonito además de las escuelas que ya tenemos cuatro escuelas de actuación en varias partes de la República te ha ido bien, ¿verdad? sí, la verdad es que no me puedo quejar soy muy afortunado ¿qué clases les das? ¿de cómo hacerle qué? no, pues tenemos una carrera en realidad es una carrera de seis semestres de tres años para la gente para los chavos que quieren estudiar realmente y damos comedia del arte damos teatro físico damos impro damos bueno, de todo ¿qué más te digo? damos teatro gestual vivencia forma comedia musical televisión entonces está muy padre y tenemos el digamos que para los niños que son los sábados que es una carrera donde damos canto baile, actuación y montaje en expresión centro de capacitación artística de Carlos Espejero oye, ya por último ¿cómo estás de salud? ¿cómo vas? bien, muy bien muchas gracias estoy muy movido eso sí muy trabajador de un lado para otro pero comiendo bien estoy bien ¿ya no te ha dado otro sustito como hace muchos años? no, no, no ahora me cuido muchísimo más de lo que me he cuidado antes qué bueno Carlos Espejel muchas gracias ya me recuerda a la gente sí, estamos en ya saben es una producción de Omar Suárez Cleopatra metió la pata un elenco extraordinario la verdad que difícilmente lo van a volver a ver muy cerquita de aquí en el teatro en un teatro que está en la calle de Versalles el nuevo teatro Silvia Pinal que antes era el Diego Rivera que tiene ahí lugar de estacionamiento tiene ballet parking es un teatro muy grande y pues estamos funciones viernes, sábado y momingo boletos que no se me hace boletos les voy a regalar boletos son cinco pases dobles tú quieres boletos para ir a ver Cleopatra metió la pata no te gustaría ser Cleopatra siempre meto la pata ya empezamos bien ya empezamos bien yo veo que la que mete la pata está en cabina no quiero ser chismoso verdad ni amarra navajas yo nada más me metí aquí donde no me llamas porque me voy metiendo la pata eres más bonita en persona de lo que yo te había visto en la tele ¿sabes cuál es mi desgracia? ¿cuál es tu desgracia? que me pagan por salir en la tele ¿por qué desgracia? entonces ahí ves que me dicen ay Osuna te ves más joven en persona te ves más delgada eres más bonita pero me pagan por salir en la tele pero así pasa pero qué bueno en cambio a mí me ven yo pensé que mi tele estaba descompuesta y no así eres oye eso está feo ¿te ves muy fea en la tele o qué? no en la tele te ves muy guapa pero en persona eres espectacular traquetadilla porque trabajo mucho amigo como tú comprenderás oye ¿por qué es ojo alegre? ¿tú crees que yo soy alegre? no hombre yo soy un soy un santo ¿casado? no ahora estoy platícale ¿por qué le estás proponiendo algo? no tú no te hagas esto es acoso voy a ser un me too hombre no es acoso yo siento que sí Carlos es que no te hagas yo nada más le quería decir a Carlos que llegó aquí al estudio y sabes qué te voy a decir algo de verdad que siento la necesidad de decir a ver yo creo chicos ustedes me van a desmentir que nunca había venido alguien tan amable un actor tan amable de veras tan educado muchas gracias porque bueno vienen aquí muchos y todos son muy educados digamos educados y amables pero Carlos cuando llega se tomó el tiempo de saludarnos a cada uno oye es que sabes y de ir hasta allá eso es culpa de mi mamá que padre culpa de mi mamá siempre que estaba yo ahí en chiquiás y que me acompañaba era así tienes que saludar a todos y ser amable y como que pero puedes llegar a decir ay buenos días yo leo y no fui por cada uno como supiste oye entonces es que me gustó mucho la verdad es que vemos yo veo con mucho cariño multimedios los conozco desde el principio y me da mucho gusto que le esté yendo tan bien que tengan el éxito que están teniendo que en México en DF me refiero los hayamos recibido con tanto gusto que Telediario sea un éxito es trabajo para todos y es una nueva un nuevo canal una nueva propuesta entonces gracias por estar acá y de verdad gracias porque déjame que me levanto y te doy un beso déjame no me veo así que huele huele oye gracias por venir gracias a ti muchas gracias gracias por venir nos vemos bien aquí nos vemos bien fíjate somos chiquitos pero con unos problemotas bueno bienvenido solo quería entrometerme en tu entrevista gracias que gusto